¿Ya estoy grabando? Hola, buenos días banda. Nos encontramos en MD, el Pedregal. Sin miedo al éxito, estamos con el creador. Carlos Espinoza aquí para servirles. ¿Qué le dices, Carlos? Hola, Carlos, es el bueno de aquí. Yo soy el bueno de Praderas. Entonces venimos a retar a sus muchachos a una competencia de CrossFit. Banda, no se lo pierdan. Vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo. Oye, mi Carlos, ¿qué le dice a toda la banda que nos está viendo? ¿Dónde estás ubicado? Que se vengan aquí a entrenar a MD Pedregal. Es el Defensa Académica. Estamos en Periférico Sur 3,447. Aquí sobre el Periférico Sur. Estamos a un costado de los derechos humanos. Tenemos Funcional, tenemos Muay Thai, Jiu Jitsu, Box, MMA, tenemos Jaula, Tatami. Tenemos todo para que la banda se venga a entrenar. Está muy chingón, banda. Entonces no se pierdan esta dinámica. La vamos a reventar con todo. Buena convivencia con campeones de Muay Thai. Saluden, irán, pura carne magra. Papi, enséñales a las nenas. Irán, ¿qué hago, lobos? Saludos a toda la banda. Entonces este es el grupo. Estos son los perros de aquí. Van contra. Pues mis chavos, pues buenos días. Juro chacán. Saludos a todos. Entonces, no se lo pierdan esta competencia. Saludos. Hola, saludos a Alemania. Saludos a Alemania. Hablo mucho éxito. Entonces estamos en MDA Academia. Ahí les va la dinámica, banda. Ahí les va. ¿Ya calentaron? Apréndanselo. Nunca se va a volver a repetir el profesor. ¿Qué le dice, profe? Mi amor. Barre con la que barre, muñacos. ¡Échale! ¡Échale! Saludos. Ahí les va, banda. Entonces no se vuelva a repetir. Apréndanse este duelo. Duelo de barras praderas. Cuatro contra cuatro. No, pues sí, buenos días. Ale. Empezamos con pull-ups. Peso muerto. La gar... ¿Cómo ve? Con pura atún con carnetina. Pura atún con... Pura atún en aceite de trema. Saludos. Hola. Saludos desde Yucatán. Saludos de Tlapesco. Buenos días. Saludos. Estamos en el Pedregal. Si quieren venir. Saludos desde Tijuana. Saludos de Chicago. Entonces ahí les va la dinámica. Empezamos diez pull-ups. Uno contra uno. ¡Para ahí! ¡Para ahí! Diez pull-ups. Diez pull-ups. Diez lagartijas. Diez pesos muertos. Y una cuerda va. Para no hacerlo tan. Entonces ahí les va. Panda contra... ¿Qué es Panda? Preséntense. Saludos. Hola. Saludos de Ecuador. Desde Puebla. El panda contra el campeón. Había mucho gusto. Ahí está la magnesia. Dale magnesia. La magnesia. Ahora sí nos vinimos a conjuntar. Saludos de Colombia. Campestre. Admiro su trabajo. Aquí está el jefe. ¿Dónde estamos ubicados? En Periférico Sur. 3,447. Vénganse. A ponerse chuletones. Ahí les va. No se vuelva a repetir. Ir a diez pull-ups dominadas. O quieren hacer pull-ups dominadas, ¿no? Así. Diez lagartijas. Tienes peso muerto y una cuerda. No hay tiempo. O sea, relevo. Vamos al segundo. Y luego subes. Vas, Panda. Agárrate. Uno contra uno. Hay que quitar el trinero. Hay que quitar el trinero. Ahí les va. Saludos. Ahora sí vinimos a competir. Venga. Va, papito. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Échale. Desde Tlaxcalita. Valle de Chalco. Sin miedo al éxito. ¿Cuántas llevan? Diez. Vas. Diez lagartijas. Va, hijo. Échale. Échale, Panda. Férrese, hijo. Saludos. Desde Dallas. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Bien. Peso muerto. Diez pesos muertos. Va. Vas, Panda. Pero tendido, hijo. Muévete. Échale, Panda. Uno. Dos. Tres. Échale. Sin miedo, banda. Cuatro. Nos vinimos a competir. Ocho. Nueve. Una más. Diez. Vámonos a la cuerda, va. Arriba, hasta arriba. Pero córrele, papá. Venga, es competencia. Vas. Limpio. Eso. Agárrate, papi. Si te caes. Eso. Aferre, tranquilo. Dos más. Ahí está. Bien. Sale, sale el otro. Dale la mano al Saúl. Bien hecho. Va. Venga, profe. Allá, pull-ups. Venga, crew. Venga. Diez. Diez. Simón, dominadas. Va. Uno. Hasta abajo, negro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Échale. Siete. Un saludo de Tijuana Transportes. Saludos del rancho. Saludos, banda. Diez. Dale, diez, negro. Pero muevele eso. Anímenlo. Cámara. Échale, profe. Saludos de Ciudad Juárez, papi. Eso es todo. Diez. Échale. Venga. Échale, negro. Esa es. Esa es. Tres. Échale. Cuatro. Cinco. Seis. Venga. Siete. Ocho. Échale, crew. Nueve. Vas. Cuerda. Vámonos, negro. Hasta arriba. Hasta arriba. Eso, profe. Hay duelo. Échale. Aférrate. Hasta arriba. Toca. Ahí está. Eso. Chulada, ¿eh? Sálele. ¿Quién sale? Va, profe. Denle la mano. Venga, profe. Vas. Diez. Venga. Vamos. Uno. Eso. Dale, Dani. Dos. Tres. Eso. Cuatro. Sin miedo. Cinco. Seis. Saludos de California. Vénganse a jalar. Estamos en MD Academy. También jalan. Sí, échale. Diez. Venga. Venga, chavos. Ahí está la magnesia. Dale magnesia para que no se resbalen. En el pedregal también se jala, carnal. Ahí está. Échale. Diez. En el pedregal. A huevo. Ahí está. Eso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Échenle. Saludos, banda. Estamos en un duelo con los mejores. Saludos a toda la raza. Vámonos para arriba. Limpio. Limpio, papi. Agárrate. Eso. Tranquilo, tranquilo. Ahí. Cortitos. Lo importante es subir. Lo importante es subir. Así, cortito. Bien. Ahí está. Eso. Bien. Vas, Toño. Bien. Bien. Venga, papi. La mano. Venga. Enseñen. Bien. Diez. Uno. Dos. Tres. Venga. Saludos, banda. Saludos. Estamos jalando con los mejores. La mejor escuela MD. El Pedregal. Venga. Intenso. Entrenamiento intenso. Saludos de Veracruz. Saludos de Ixtapaluca. Mi compa. Saludos de Tabasco. Exacto. Saludos, papi. Arizona presente. El Pedregal. Saludos para Praderas y los del Pedregal Tacubaya. Échale. Uno. Dos. Tres. Échale, papi. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Chulada. Nueve. Acuérdate de tu ex, papi. Si no lo hubieras cagado, hija, que estuvieras. Venga. Que se arrepienta. Vas. Limpio. Eso. Cortitos. Hasta arriba. Eso. Agárrate cortito. Seguro. Seguro. Eso. Dale. Ahí está. Ahí está. Ahí está ya. Bien. Vas. Sube a quince. Dominadas. Vámonos. Vámonos, chavos. Enseñen. Vas, panda. Échale, papi. Ya. Venga. Sube a quince. Sube a quince. Quince lagartijas. Quince pesos muertos. Échale. Hasta reventar. Revienten esos músculos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Saludos de Chile. Siete. Ocho. Nueve. Que se escuche. Diez. Once. Échale. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dale, papi. Saludos, banda. Denle like. Comenten. Si les gusta el video, compartan. Y si no, pues ya saben que tres hectáreas de selva nos importa. Pero compartan. Saludos de Mexicali. Cuatro. Venga, panda. Se está arriba. Levántalo. Siete. Eso. Ocho. Nueve. Échale. Saludos, banda. Saludos de Toluca. Excelente. Quince. Échale, cabrón. Muévete. Uno. Suene. Que suene. Dos. Suene. Hasta abajo. Que suene. Tres. Eso. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Échale. Once. Doce. Trece. Catorce. Con calma. Cortitos. No se vayan a soltar que estamos en vivo, ¿eh? Échale, panda. Con calma. Cortito. 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 Sube. Es doble, panda. Es doble. Fabián. Así. Así usan los pies. Ahí está. Eso. Ahí está. Ahí está bien. Te la valgo. Ahí está. Buen esfuerzo. Ese es un buen esfuerzo. Buen esfuerzo. Buen esfuerzo. Buen esfuerzo, papi. Hay que desgarrarlo. Bien. Eres el campeón. Échale. Esa es. Ya vieron que no están al límite. Todas les falta más del límite, güey. Pueden ser unas máquinas, güey. Échale. Quince. Échale. Échale. Hasta arriba. Y hasta abajo. Eso. Eso, negro. Venga. Quince. Subió a quince, profe. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Saludos de Gym Body. Saludos. Nueve. Diez. Doce. Quince, negro. Uno. Échale. Que suene. Dos. Tres. Cuatro. Venga, profe. Enseñales. Sí se puede. Venga, profe. Hasta que se maree. Con todo, muñeco. Exacto. Pero échale. Venga. Sí se puede. Venga. Échale a mi cruz. Venga. Doble. Venga, profe. Vámonos. Cortitos. Trabájenlo. No van por tiempo. Pero cortitos. De ahí para abajo, profe. Y doble. Exacto. Van negro. Doble. Ahí. Va para arriba, profe. Va para arriba. Eso. Fuerza. 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 Sí. Sí. No capitules. Mete los pies. Abraza. Eso. Pero acá bala. Perfecto. Bien. Vámonos. 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 Rula. Venga. Sin miedo, mi Rula. Venga. 15, Dani. Subí a 15. Échenle. Esfuércense. Échenle. Saludos, banda. Como siempre, saludos de Chimalhuacán. Saludos a las Chivas, California, México. Mándenle un saludito para darme mix San Andrés. Iztapalupa. Saludos. Iztapalapa, perdón. Cancún. Saludos a Praderas. Éxito. Échale. Uno, dos. Cuéntenle. A Guatemala, Chihuahua, Texas, Matamoros, Tamaulipas, presente. Saludos de Guerreros. Ciguatanejo. Atizapán. Échale 15, que suene. Con actitud. Venga, chavos. Quémenlo. Quémenlo. No hay dolor. No debe de doler. Y no va a doler. Échenle. Vámonos. Saludos. Cali, Colombia, presente. Saludos a la banda de Colombia. Irapuato. Venga. Hasta arriba. Venga, muñeco. Concéntrate. No puedes fallar. Ya estás aquí. Ya no hay vuelta de hoja. Es lo que elegiste. Ser un pro. Entonces, vas. Venga. Venga. Lo vieron aquí. En MD, Academia, El Pedregal, banda. ¿Quieren ver a estos chicos entrenando a las chicas? Véngase. Ahí está. De ahí, papitos. Esfuérzate. Piernas. Mete los pies. Así. Así. Eso. Fuerza. Dos más. Dos más y te la... Ahí está. Ahí está. Bien. Ahí está. Buen esfuerzo. Buen esfuerzo. Ese es el esfuerzo que vale, carnal. Ese es el esfuerzo que vale, cabrón. Esa es. Esa es, chinga. Vámonos. Si no se esfuerzan, ¿cómo se van a dar cuenta? Bien. Ese es el esfuerzo. Esforzarse al mil. Todavía no está ni a su límite. No está ni al 40 de lo que pueden dar, güey. No. Ustedes ya son una máquina. Échenle. Échale. Hasta abajo y hasta arriba, Toño. Venga. Bien. Saludos, banda. Seguimos en los saludos. ¿A dónde estamos ubicados? ¿A dónde estamos ubicados, profe? Periférico. Sur. 3,447 MD Pedregar. Se vienen a entrenar. Ahorita les vamos a enseñar la parte del boxeo del Muay Thai. Este, pero a la... Es brasileño, Muay Thai, LMA, Jaula, Ring, todo. Hay una sorpresa que tenemos aquí, banda, que le tuve que sacar a las 10 primeras personas que vengan y que digan que vieron la transmisión de barras praderas, profe. ¿Qué se le va a hacer? No les vamos a cobrar inscripción el 50% de la mensualidad. Ahí está. ¿Qué más quieren? Pues un aplauso. Ahorita les va a quedar, échale, papi. Cáigale. Cáigale, banda. Cáigale. Practicar Muay Thai. Como dice el profe, el deporte es vida. Practíquenlo. Dejen de embarazar moscas, cabrones. Manden a sus hijos a MD que se aprendan un... ¡Échale! Échale, pase siempre. Cerramos con todo. Aquí en el... Exacto. Échale, papi. Papi, va. Va. Venga. Venga. No te rindas. Bajo, bajo. Bien. Para arriba. Otra vez. Como estuvieras en el cuadrilátero. Échale. Ya es el último round, el último minuto, el último segundo. Bien. Bien hecho. Un aplauso. Venga. Venga. Saludos. Ahí está la banda. ¿Cómo estás en las redes sociales? Pap al bar para Instagram. Síganme ahí. Ahí está. Yo, Maxime Guillermo. ¿Sí subes la cuerda, Maxime? Yo ahorita no. ¿No? Ya se cansó. Ya se cansó. Nada más de ver. Benzo, Raúl. Redes sociales, muchachos. Ahí está. Gracias a Pedrega. Mau Cachorro. Saludos. Toda la banda. Ahí está. Profe. Redes sociales, nada. GB3X3. Agréguenlo. Y el profe. Enséñales, profe. Miren, nada más. Pura carne magra. ¿Cómo están las redes sociales, pro? Doble bíceps. Espérame tantito, mi amor. Dile. Mira. Ulala. ¿Qué les dice, profe? Redes sociales. Carlos Úñiga, 23. Ahí está. Saludos, banda. Espero les haya gustado. Ahorita vamos a ir al Muay Thai. Vamos a estar ahí. Ahora los chavos nos van a dar una madriza abajo en el cuadrilátero. Vamos a nuestro terreno. Ahora vamos a nuestro terreno. Sale. Entonces, denle like, compartan, banda. Ahí está. Vete. Tome una captura y descontro. DMD. Al primero que me tome una captura, no se le va a cobrar nada. De aquí. ¿Sí o no, profe? Al primero, nada más uno, nada, ¿no? Que me mande una captura. Y llegue con su captura. Al primero. Que llegue con la captura, ¿no? Que llegue con la captura, no se le va a cobrar nada. Del logotipo. Pues ahí está. ¿Qué más quieren? Cáiganle, vénganse. Aquí vamos a estar un buen rato. Saludos desde Campeche, Mike, Rodríguez, Carlos Ávila. Échenle. Saludos de Argentina, López. Saludos desde Miami. Saludos, Salvador. Saludos de Colombia, Bogotá. MD Selfie. Saludos a toda la pandilla. Pues aquí estuvimos, banda. Reventándola con todo. El Valle del Mamado. Bien hecho. Bien, chiquiti.